Hola que tal bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte, y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Encuentran muerto, al esposo de la regidora Melania Guzmán, hecho ocurrido en Puerto Plata. Arno Papelorey, ciudadano francés de aproximadamente 65 años y esposo de la regidora Melania Guzmán del Partido Revolucionario Moderno, PRM, fue hallado sin vida con un disparo en la cabeza en su residencia. Según las autoridades, se considera preliminarmente que Papelorey habría decidido quitarse la vida. El trágico suceso tuvo lugar este sábado en el sector La Unión del Municipio mencionado. El cuerpo de Papelorey fue descubierto por sus familiares junto a su cama, presentando una herida de bala en la cabeza. Ante esta situación, investigadores de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Melania Guzmán, además de ser regidora por el PRM, también aspira a la nominación para la alcaldía del municipio puertoplateño. La noticia del fallecimiento de su esposo ha generado conmoción en la comunidad y entre sus colegas políticos. Las autoridades se encuentran trabajando en determinar las circunstancias precisas que llevaron a la trágica muerte de Arno Papelorey. En medio de este doloroso episodio, se espera que las investigaciones en curso arrojen luz sobre lo ocurrido y brindan respuestas a los familiares y allegados del fallecido. Mientras que por otro lado, más de 10 haitianos, heridos y 3 fallecidos en accidente. Se reportó que una yipeta sufrió un accidente en República Dominicana, en la carretera que une Villa Vázquez con castañuelas, dejando al menos 3 personas fallecidas y otras 14 heridas. Los afectados eran ciudadanos haitianos que al parecer escapaban de la inestabilidad e inseguridad en su país. El vehículo, una Toyota Highlander color blanco, se trasladaba a alta velocidad cuando uno de los neumáticos explotó, causando que el control del vehículo se perdiera en los tres puentes donde ocurrió el incidente. Las autoridades aún persiguen al conductor que huyó de la escena del accidente. Los 14 heridos fueron trasladados a centros de salud en Mau y Huayubín. Este incidente lamentablemente se suma a una larga lista de tragedias que involucran a inmigrantes ilegales que intentan escapar de las difíciles condiciones de vida en Haití. Encuentran sin vida a Girelis Peña, Santana en su apartamento en Italia. El cuerpo sin vida de Girelis Peña Santana, una joven oriunda del municipio de Gima Abajo, La Vega, fue descubierto en su apartamento en Italia. Según los informes obtenidos, el hecho fue revelado por una persona que acudió al domicilio de la joven para regalar una tubería de gas, quien se encontró al encontrar a Girelis con múltiples heridas punzantes en su cuerpo. De inmediato, el testigo ocular informó a las autoridades policiales sobre lo sucedido, quienes se presentaron en el lugar y han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los detalles de este trágico suceso. La policía se encuentra recopilando evidencias y testimonios con el objetivo de determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Girelis Peña Santana. Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre posibles sospechosos o motivos que puedan estar relacionados con este lamentable acontecimiento. Las autoridades se mantienen comprometidas en llevar a cabo una investigación minuciosa, con el fin de esclarecer los hechos y brindar respuestas a la familia y la comunidad afectada por esta pérdida trágica. La noticia del fallecimiento de Girelis Peña Santana ha generado consternación entre sus seres queridos y la comunidad en general, quienes expresan su profundo pesar por la pérdida de una joven vida llena de sueños y aspiraciones. Las autoridades funcionan arduamente para obtener una pronta resolución en este caso y garantizar que se haga justicia. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.